Este día el presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, habló sobre el futuro del entrenador, el argentino, Fernando Ortiz, pues una vez que termine la actual clausura 2023, se sentará a hablar con el Tano. El argentino ha tenido buenos torneos con América, sin embargo fracasó en los dos torneos en los que las expectativas fueron altas con las Águilas. Escuchemos lo que dijo el directivo del equipo Azul Crema. Todos estamos bajo observación constante y todos a base de resultados, lo he platicado con él, no hay prisa, acaba su contrato en junio y está la relación clara y quedamos en sentarnos a platicar cuando finalice el torneo. Bueno, vamos a esperar a que termine el torneo, hoy los números son muy buenos, al final del día, como lo dije, falta la liguilla que por lo general es otro torneo y veremos cómo procede todo, no hay ninguna prisa por tener que renovarlo. Gracias.